Roxy Bella nos revela su nuevo vlog, quédate a verlo en este video ¡Woo! ¡Chicas! ¿Cómo están? Ahora sí estoy completamente lista mi reina para mostrarte el atuendo final De cómo quedó mi cabello, no sé si a ustedes les va a gustar, no sé si a mí me va a gustar Pero lo importante es que vamos a vivir el momento Me hice un cambio de look totalmente radical, yo creo que nadie se lo espera, ni yo misma me lo esperaba Así que vamos a comenzar Ay amiga, ya va que yo con esto yo no te veo Lo primero que tengo aquí es esto, yo dije ya va Es que para este cambio de look, amiga Yo necesito como que, tú sabes, y yo con este cambio yo me siento mala Entonces yo dije, bueno tengo esta braga Que esto está mi amor así como mala Mira esta cosa Es de Fashion Nova y yo me la voy a poner para yo revelarles mi look final de mi cabello Entonces me voy a colocar esto que está acá Esperemos que no se escape una chiche porque yo creo que aquí mi amor estas lolas no caben Pero bueno, vamos a intentarlo Así que voy a pasar a ponerme esto Así es como se ve No sé ni siquiera si voy a entrar amiga, me lo voy probando Así que vamos a ver si esto fue un fail total O si la da la braga Entonces vamos a Ya va, yo me voy a quitar esto un momento, ¿verdad? Y lo vamos a poner allí Por si acaso Ajá, ya me estoy quitando el pantalón Mi amor, yo te estoy rapidita cambiándome Ahí va Vamos con la braga Esta braga la pedí para un video que quiero hacer Porque yo no tenía ni idea que quería hacerme este cambio de look Hasta ayer Porque yo según iba por un corte y ya pues Jamás me imaginé que me iba a hacer este look ¿Ok? Mica, ya estoy casi lista Me voy a poner el cierre Ay, ya va Déjame buscar mi cabeza Ajá Ya va Ajá, ya me... Ay, ¿será que esto no me queda? No Ya va ¿Será que volvió a engordar? No puede ser Ay, amiga, se me cayó No Ay, no Ay, no Ya va ¿Se rompió o qué? Ay, amiga Ay, amiga Como que no la di Ay, no puede ser No Ok Ya va Ya va Ya va que yo creo que se rompió el cierre Mana, la verdad es que no se rompió nada La verdad es que estamos fabulosas Voy a pasar a buscar Me iba a poner zapato pero como que no Yo creo que así con la braga es que estamos como para este look Voy a buscar Son como mis aros, ¿verdad? Que tiene que ser uno así que tú sabes Yo creo que me voy a poner esto Creo que estos van a ir con mi look Coño, no me lo puedo poner Ok, no, voy a salir con todo el look completo entonces Porque con mi cabeza de tiburón No voy a poder Y para las que vieron algo Era una pañueleta Para las que decían Roxy, tienes el pelo negro Pues no, amiga Ay, y otra cosa En la luz se ve O sea, se ve como que Muchísimo más llamativo que ahorita Yo creo que eso pasa con Con todo lo que es maquillaje O sea, ahorita no se ve Tan así como cuando yo me lo vi ayer en la tarde Yo mañana igual Les voy a hacer unas historias y una cosa Para que ustedes puedan ver como se ve Ya va, aquí ya me puse mis aretes A mí ya están los aretes Vamos a ver que con esa broma Vamos a echar esto Porque me da ni el pelo No me pierdas Para acomodármelo Y ahora sí Estoy lista, madre Para revelar La Roxy Bella 2021 Eso sí Yo me siento Mala Así que bueno Para los que me tiran Hey y demás Madre, agárrese Porque usted no sabe Lo que se viene Pilas Pilas Ay, tengo miedo Es que yo en el mundo reconozco Ay Amiga Amiga Uno Dos Yo no sé si les va a gustar Yo no sé Yo tampoco sé si me gusta Pero bueno No importa Uno Dos Y tres Mami Me lo puse Como rojo Y aparte Yo me siento Como mala Yo estoy en shock Ahorita siento Que no se ve Tanto Como se ve En la vida real Pero yo me siento Madre Mala 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 Yo no me puedo Creer esto O sea 20 22 Madre Agárrate Porque tú no sabes Lo que hiciste Es como un rojo Un rojo pasión ¿Qué tal? ¿Qué opinan del nuevo look? No sé Me siento Me siento mala O sea Me siento como Como tóxica Nada O sea Creo que este es un cambio Es súper chévere No sé si les guste Todavía no me acostumbro a él Pero sí siento que me lo va a dejar Un buen rato Es algo totalmente Diferente Y me encanta Como que es corto Atrás Y como más larguito Aquí ven Que va así Como en B Así ¿Cómo? ¿Cómo me decías? Se me ve lindo No me veo como muy rara No me veo como mala ¿Cómo me veo? Miren Así es como se ve Por atrás No sé cómo sentirme Está súper lindo Bueno yo les confieso Que justamente ayer Cuando llegué Me lo volví a lavar Me lo volví a secar Creo que aquí Como que no se nota mucho El color Pero tengo un video En mi teléfono Que en el pleno sol Se ve rojo Rojo intenso Ahorita quizás no se ve tanto Pero les voy a hacer Unas historias mañana Para que ustedes vean Cómo se ve Está súper el color Gracias Me encanta Me siento así Como todo Así que nada Chicas Este es Mi nuevo look Espero que se lo disfruten Tanto como yo Yo me lo voy a disfrutar Rico Este cambio de look Le vamos a sacar Todo el provecho posible Y yo creo que Cuando tú te haces Un cambio de look De estilo Yo que me operé Me hice todo El cabello Y no sé qué más Es como que Mi amor Renací otra cosa Así que nada Espero les guste Y preparadas Para todo lo que se viene Un beso Y gracias por estar acá Las cejas Yo después me las arreglo Tranquila Que para allá vamos Todavía faltan Unos detalles Así que nada Chao chicas Bye